bueno estamos ya aquí en el apron, aquí están los aviones y nada, ahora sólo queda montar y volar bueno ya he salido muy bien la verdad, ha sido un buen vuelo, buenos aterrizajes con muy poco viento, no fue nada fuera del otro mundo, lo veréis en los vídeos que es muy calmado y nada, la verdad que muy contento, la verdad que estoy muy feliz porque es algo muy importante y nada, la verdad que ha estado muy bien, no he tenido ningún problema y el instructor también ha estado muy cerca de mí, hablando conmigo también por radio para que no, para mantenerme tranquilo y la verdad que espectacular